Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy, amigos y amigos, os voy a dejar con una partida en el mapa de consulado donde no necesitamos esa Akog de Rook y de Duk para estompear la partida y arrasarla. ¡Dios! En verdad, F por la Akog de Rook, ¿eh? Yo no sé cuánto tiempo lleva ya fuera del juego, pero gran F, ¿eh? Por esa Akog. Pero bueno, gente, como digo, os voy a dejar con una partida muy, pero que muy top. Pero antes de pasaros con el gameplay, me gustaría comentaros de que estoy muy cerca, más que nunca ahora, sí que sí, de lanzar una serie llamada Analizando Herlores D. En esta serie analizaremos vuestras partidas del peor rango hasta el mejor rango del juego o hasta el que me salga de los cojones, básicamente. Y os intentaré dar algún que otro consejo para solucionar esos errores que soléis tener en partida. Así que, por supuesto, si queréis que analice vuestra partida, aquí en pantalla estará saliendo el correo donde tenéis que mandar el game, en este caso el gameplay, vale cualquier plataforma. Y por supuesto, me gustaría empezar desde el peor rango del juego hasta el mejor rango del juego. O hasta el que me salga de los cojones, básicamente. Dar algún que otro consejo y sobre todo que aprendáis de los errores que suele tener la gente en estos rangos. Así que, como digo, no me entetengo más. Ya sabéis que un like, una suscripción, se agradece. Si queréis mandar vuestra partida, como digo, abajo en la descripción estará el correo electrónico. Da igual de qué plataforma sea así. Si quieres que analice tu partida y te dé algún que otro consejo de varios errores que hayas tenido en ese game o en cualquier otro, como digo, mandarlo a ese correo. Decidme, el rango, por supuesto, que sois. Así que no me entetengo más. Like, suscripción, se agradece muchísimo. Y ahora sí que sí os dejo con el pedazo de gameplay. Vale, vamos allá. Vale. Vuelve para atrás, amigo. Méntete un chute porque vas un poquito tocadito. Vale. ¿Qué pusean para atrás? Está puseando para atrás. Vale, en el momento nosotros estamos bien. Vamos a aguantar. No estaba abriendo ni nada, así que no creo que... Vale, tiene una Ivana. Vale. Así que con eso. Está bien. Aquí. Bueno. Aguantamos un poquito, Hendo. Vamos a aguantar un poco. Guarda. Vamos a irnos para atrás porque quiero... Ah, vale, está el dock. Ok. Vale. 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 Lo que hace es puseando. ¿Qué hace tiendome a revolver? ¡No! En el corrector, tío. ¡Fuck! ¿Qué va a hacer tío, tío? Lo que hace es la vía un poco pasiva. Yo hubiera puesto un 2-1-2 ofensivo, pero... Pero tú, ¿cómo se... Depende abajo de la hora de ser tiendome? Veremos a ver qué tal. Veremos a ver qué tal. Le han detectado. Toma. Venga. Bonito. No, ese sí, señor. Le he hecho. ¿Pero has jugado alguna vez? Engochó alguna vez habréis jugado, pero no, nunca. Muy poquitas veces. Vamos a jugar en principal Chile. La verdad. Estamos un poquito de spam, gente. La podemos jugar a... A llevarnos un tiro en la cabeza, la verdad. No te va a mentir. Aunque también te digo. Quiero... Quiero ganar la partida, así que... No me la vas a jugar. Quiero ganar a tres londas en defensa por si nos remontan en ataque, más que nada. Vale. Voy a poner... ¿Dónde puedo poner la cámara, tío? Voy a poner esto por aquí. El pago está y cantando, locos. Aguantaros un poquito. Hay que tener un juego bombisa. Eso sí. Hay que tener un juego bombisa. Porque nos pueden venir por visa y se nos puede complicar bastante el temario, ¿no? Se nos puede complicar bastante lo que es el tema, ¿no? Un poquito. Pueden venir por visa, nos pueden venir por caracol pequeño. ¿Sabes? Claro que sí, que joder. Te he escuchado, amiga. Te he escuchado, amiga. Está haciendo rappel el pago. Está haciendo rappel el... Aguanta, amigo. Ah, se ha subido para arriba en la gym. Ok. Buah. Está arriba todo eso. Ah. Vamos a coger este ángulo. Porque si bajan por espiral. Por espiral, más que nada. La trampilla creo que está reforzada, ¿no? Puede ser. Vamos a aguantar aquí, chavales. Vamos a esperar a Aguil. Pueden... Pueden venir por amarillas también. Por principal no creo que me venga. ¿Eso es? El último amarilla, yo creo. ¿Dónde es eso? Amarilla, ¿no? Me deja por caracol también. De loco, esto. Pues nada, pues te vas a llevar un guantap, amigo. Nice. Bueno. ¡Ded yo! El pago que estoy cantando literalmente no sé qué pasa, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué me está más super? ¿Todo bien o qué? Vale. Voy a poner esto por aquí. Perfecto. Nice. Bueno, ¿con qué letras te inclinas? Con la Q y con la E. Perfecto. Me gusta, me encanta. Claro, esto porque los de Conchua no podéis hacerlo. Es que soy súper pesado. Soy chavales de 13 años. Que literalmente no sé qué es eso. De loco. Vale. Bonito. Ojo. Hacemos un poquito de spam, gente. Nos confiamos. Vale. No. Me iba agachada, bro. Me iba agachada, se la pegaba, tío. Se me iba a ir levantado, se la pegaba, bro. Qué puto malo de mierda soy, tío. ¿Cómo le fallo eso, tío? No me puto, jodería. Guau. 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 Literalmente guau. Literalmente putamente guau. Guau. Qué joven esto. Nice. Thank you. Aguantamos, amigos. Aguantamos que estamos chill. Cache, literalmente, eh. Vale. Muy bien. Vamos a aguantar, chavalos. Aguantamos un poquito. Ahí está la... La Gengen... ¿Por qué no posea? Malo. Vamos a aguantar un poco. Está la Gengen amarillas. A ver si sube y se la puede endiñar. Marta, no. Que hay otra más. Ah, no. Pues no. No hay otra más. No hay otra más porque... Eh... Porque era montar, ¿no? Uno. O montar, no. Buenas, señor. Nice. Ahora... Ahora, literalmente, el ataque. Perderemos la... La 3 no remontarán y perderemos la partida. ¡Os apuestáis! Me apuesto a lo que queráis. Literal, eh. Ok. Vale. Tenemos a un pavo detrás de la... De la esta bola. A otro en amarilla, yo creo. Vale, vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Un glaz Como vais a lo que no me gusta eh chavales